¡Un partido antiguo! ¡Patrice y Tapacol son un partido antiguo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! que no queremos pagar la deuda por la salud y la educación. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no queremos pagar la deuda por la salud y la educación.